Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una jornada más a Estrategias de Inversión. Hoy estamos aquí para hablar de megatendencias y para eso contamos con la presencia de Javier Amo, director del Máster en Bolsa y Mercados Financieros del IEVE. Hola, Javier, ¿qué tal? Hola, buenos días. Los inversores quieren saber qué sectores e incluso qué compañías van a ser clave para las inversiones de futuro. ¿Qué papel juegan aquí las megatendencias? Las megatendencias son inversiones que todos tenemos claro que en un futuro van a tener una virtualidad muy grande. Hablar de compañías todavía es un poco prematuro porque estas compañías todavía no están todas muy definidas, pero básicamente podemos agrupar las megatendencias en cinco sectores, que serían la tecnología, la demografía, el acceso a la clase media, la urbanización y el cambio climático. Yo creo que dentro de esas, con luego subdivisiones, puede haber, por ejemplo, la tecnología robótica, ciberseguridad, etcétera, etcétera, serían los sectores principales. ¿Cómo se puede identificar una megatendencia y cómo se puede diferenciar de una simple moda? Hombre, las megatendencias en esencia tienen tres factores disruptivos. Primero, que provoque cambios regulatorios, cambios en la economía global e incluso cambios sociales. El crecimiento de la población, la longevidad o el acceso a la clase media son algunos de los factores que se pueden englobar en la megatendencia, que es la demografía. ¿Cómo pueden influir estos cambios en la economía y, por tanto, también en los mercados? Bueno, pues de forma absolutamente brutal, porque además la demografía es bastante previsible en su evolución. Entonces vamos a tener una población general bastante envejecida, que va a demandar una serie de productos, que además se subdividen en otra serie de factores de inversión. Pero yo creo que la demografía va a ser absolutamente brutal, los cambios que van a tener la sociedad en un futuro y, por tanto, debe ser una de las megatendencias que más debemos considerar. Otra de las megatendencias más en boga es el medioambiente. ¿Dentro de este campo, dónde ven los mayores conflictos y, por lo tanto, también quizá las mayores oportunidades? Yo, lo de medioambiente, obviamente, el calentamiento global y todo esto está muy en mente de todos, pero yo lo subdividiría en calentamiento global y sus consecuencias y otro, la urbanización. Se calcula que para el 2050 aproximadamente el 70% de la población mundial va a vivir en ciudades. Sectores como agua, que es un bien tremendamente escaso, desechos, etcétera, etcétera, van a tener una fuerza impresionante en un futuro y van a ser tremendamente relevantes a la hora de invertir. Sin duda alguna, la tecnología es una de las grandes megatendencias de nuestro tiempo. Muchas voces se sitúan a favor de los cambios tecnológicos, mientras que otras alertan de algunas de las consecuencias económicas que puede provocar. ¿Cuál es su opinión? Hombre, yo creo que va a tener consecuencias, de hecho las está teniendo ya. Es decir, si pensamos que la robótica, la ciberseguridad, etcétera, etcétera, no van a tener un ámbito de aplicación brutal en los próximos años, es un tema claro, sobre todo temas como la robótica, está muy en boga, hablando de la desaparición de puestos de trabajo, nadie habla de los que se va a generar. La realidad es que si se va a producir una serie de pérdidas de empleo vía tecnología, se producirán otras ganancias de empleo, pero el grave problema para la sociedad va a ser que los que pierdan no van a ser los que puedan subirse a los trabajos nuevos. Y eso es una realidad que no podemos escaparnos de ella. Se habla de la robótica, pero todos manejamos tres o cuatro robots todos los días, desde el Zumba, esto que limpia el suelo, hasta nuestro teléfono móvil, que tiene más capacidad que todos los ordenadores que había en 1995. ¿Cómo se puede aprovechar un inversor de todos estos cambios sociales y económicos que se pueden identificar como megatendencias? Hombre, yo creo que las megatendencias es una inversión claramente a largo plazo. Yo lo sigo bastante de cerca y lo que me he dado cuenta es que la mayoría de las empresas todavía no reflejan en el precio esas expectativas. Entre otras cosas porque el inversor, sobre todo el institucional, que tiene que publicar un valor de la participación diario, etc., etc., todavía no ha invertido fuerte en estas tendencias porque todos sabemos que van a tener un reflejo futuro positivo, pero lo que no vemos es la marcha todavía que si no va a sufrir algún varapalo por el camino, como le pasó al sector biotecnológico, que todo el mundo tiene. Es obvio que va a ser un sector muy importante, pero tuvo una caída de un 30% a raíz de aplicar precios políticos en Estados Unidos. Por tanto, yo no lo veo para alguien que esté pensando en hacer un trading o tomar unas posiciones a corto plazo, pero sí estoy seguro que el que se posicione correctamente en las megatendencias de aquí a unos años va a tener un retorno absolutamente espectacular. Muchas gracias, Javier, por estar hoy aquí con nosotros. Nos quedamos con esa idea de que invertir en megatendencias es también una inversión más bien a largo plazo. Muchas gracias. Gracias a vosotros. Y ustedes, ya lo saben, pueden seguir toda la actualidad de los mercados con los mejores análisis en estrategiasdeinversión.com. ¡Gracias!